Ok, en último lugar de esta edición de Los Inútiles Más Inútiles, versión comida asiática, hombres más la estela, once lugar, onceavo lugar que en este caso sería el treciavo, o sea, el lugar trece de trece. Se lo lleva el peor calificado, el que peor cocinó, el que peor se desempeñó en esta ocasión. Y es, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el peor calificado, eres tú, Chistín. ¡Qué desorden, men! Otra vez, diablo, ¿y quién te dice que tenés que pasar a...? Allá no estaba Chistín, hombre, desgraciados, háganlo bien. Hasta les dije con qué pie van a caminar y todo, y no entendieron. Ay, es que siempre, el chistosito. El diablo tenía que ser, men. Ya voy a ver qué lugar está, diablo, y te voy a bajar un punto todavía, vas a ver. Desgraciado. Ok. Eres tú. Eres tú, Chistín. ¡Otra vez yo! ¡Tú lo pensé yo! Ok. Continuamos. Céntrense para este lado porque la Estela va a chocar allá en el microbus. Ok. Los que van quedando ahí, los que van quedando atrás, ahí quédense. Pero, antes de nada, por favor, para el último lugar, por Bayunco y por todo cómo se comportó, un Bú para Chistín. ¡Bú! Ay, ya me la tomé la mitad y la otra creo que la sacé. Voy a ver después. ¡Vaya! Diez lugar. Décimo lugar. Con un promedio de seis. Uno punto cinco puntos arriba de Chistín. El décimo lugar. Es. Para. Eres tú. El que. ¿Qué hizo? Chucha. 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 Chucha, hombre. Eres tú. Eres tú. Nada más y nada menos que el Cholito. ¡Sí! ¡Pasado, señor! ¡Gracias, mamá, ya, señor! ¡Sí! 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 Esta edición de los inútiles. Comida China es para. Eres tú. Me va a matar a él. Eres tú. Mal desempeño. De los peores calificados. Por lo menos de la raya María, Diablo. En noveno lugar, eres tú, Diablo. ¡Sí! 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 Angie, 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 tu momento de brillar, Angie, acabatelo, acabatelo. ¡Sí! 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 Esto que yo ni lo había visto y lo adiviné. ¡Sí! Mira, Alejandra, hasta muy lejos había llegado. ¡Sí! ! ¡Sí! Ok. Y por su mala actitud,... El Diablo no se puede ir sin su... ¡Bsc buuuu! ni siquiera la linda maría llegó ok en en octavo lugar en octavo lugar en octavo lugar por su mal desempeño de esta jornada se queda atrás mientras los demás avanzan tú que tu nombre es el que escucharás a continuación tú mal desempeño mal comportamiento mal momento tico en séptimo lugar en séptimo lugar con un promedio de seis puntos setenta y cinco punto veinticinco arriba de tico se lo lleva nada más y nada menos que el mal evaluado eres tú 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 que te creías tan seguro de lo que estabas haciendo pero fue usted un fracaso julio y empatado en un sextimo sexto lugar empatado con un sexto lugar con siete punto cero se queda en esta ocasión empatadas con siete empates misma puntuación son ustedes dos cuáles nombres escucharán a continuación estela y choco en quinto lugar en quinto lugar ya entrando a los que pasan raspaditos con sus platillos se queda en esta ronda tú tú Henry Henry en en cuarto lugar En cuarto lugar Ya llegando a los que mejor se prepararon y mejor hicieron sus platillos Se queda en cuarto lugar El nombre que escucharán a continuación Eres tú El plato más fácil pero que se le complicó Eres tú Sapo Ok, y ahora con los mejorcitos calificados Tercer lugar Tercer lugar Tercer lugar Eres tú Eres tú Gilo ¡Feliz tú! ¡Feliz! 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 ¡Feliz Chuhu! ¡Feliz! sugar está lleno por el plato y no que por los por los ojos por los ojos por la luz de el vestuario y empatados con un promedio de 8.5 por lo cual el ganador de este certamen de belleza no estamos en el mismo universo el ganador de esta jornada de los inútiles el cual al escuchar su nombre tiene que dar un paso al frente eres tú tú con un promedio casi perfecto de 9.75 eres tú tú eres tú tú eres tú el primer lugar eres tú papi sugar quedate de esta porque hay gordomelo aplausos 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mando! ¡Mando! Lo más sagrado es esto cada vez guardado, eh Entonces ¡Eso! Entonces el resultado final entonces yo pasando resultado final y como valoración final la verdad que hombre y mujeres chinos yo creo que en esta ocasión basado en las puntuaciones podríamos decir que esto al igual que las mujeres fue un fracaso y por segunda vez decimos y nos damos cuenta porque se llama los inútiles porque no es porque nosotros seamos inútiles es por darle todavía el nombre entonces un grupo de gordomelos muy bien no sería solicitación y en este caso un aplauso para chiste y y y y y y así también y 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 entonces entonces para la próxima podría decir pongas un poquito más las pilas agarren seriedad porque la verdad que le falta seriedad mucho a los inútiles yo creo que italiano vamos a ir por italiana quizás taliana taliana pizza también sí taliana bueno entonces nos vemos en la próxima versión de los inútiles ¡Adiós! ¡Adiós!